Y con el ritmo y el sabor, la parea, música, queridas, sonido TNT. Una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más. Y ahí te va Robin, y seguimos cumpliendo el mundo. Sonido TNT Una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más. Y para todos los sonideros de México No más Una chupadita más Quiero chupadita más Una chupadita más Gracias por ver el video.